¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Giel y ya sabéis que me encanta estar aquí todos los días con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Vamos al tema. Acaba de concluir el partido entre el Real Madrid y el Real Betis Balompié en el Santiago Bernabéu. 0-0. El Madrid fue incapaz de ganar el partido que tenía que ganar para recuperar la confianza. El Barça perdió ante el Levante. 3-1. Hacía unas horas que el madridismo sabía que el Barça había perdido su partido y que el Real Madrid podía recuperar ese estatus ahí arriba del todo en la clasificación. Pero no lo ha hecho. De hecho, el Real Madrid ante el Betis ha estado flojo. Ha estado flojo por muchísimos motivos, pero le han faltado argumentos para desarbolar a un rival que llegaba con dudas a Santiago Bernabéu. A un rival que hasta hace cuatro días se estaba planteando la destitución de su técnico, Rubi, y bueno, pues se esperaban que en el Bernabéu iban a sufrir más de lo que han sufrido. De hecho, tampoco han sufrido tanto. Diría que el momento de mayor sufrimiento, al margen de dos o tres ocasiones muy claras, han sido unas manos muy claras en la segunda parte que el árbitro no ha querido señalar como penalti y que a mí me ha sorprendido porque esas manos, involuntarias o no, porque eso es difícil de determinar, han cortado un centro. Han cortado un centro muy peligroso. Una mano muy clara extendida en el suelo. La imagen en el VAR no podía dejar ninguna duda, pero bueno, el árbitro decidió que no era penalti y yo diría que ha sido el momento más crítico de este Real Betis-Balompié en el partido. ¿Qué le pasa al Real Madrid? Pues un poquito parecido a lo que decimos con el Barça, que no entra en dinámica de juego, que los fichajes no están funcionando. Hazard está lejos de ser aquel Hazard de Bélgica o del Chelsea. Es otro Hazard. No han contado el ritmo en este Real Madrid todavía. Algo parecido a lo que decimos de Antoine Griezmann en el FC Barcelona, ¿verdad? Algo similar. Y el resto, pues están apáticos, están grises. Les falta contundencia, les falta verticalidad, les falta creer en sus posibilidades. Es un Madrid que dista muchísimo del equipo que fue campeón durante tres años consecutivos de la Champions League. Aquel equipo que tenía el nervio en los momentos oportunos, en los partidos reñidos, en los minutos finales. Este Madrid ha tenido 10, 15 minutos para ganar el partido y no ha creado demasiado peligro. Un par de aproximaciones de Vinicius y poca cosa más. ¿Ha sido superior? Sí. ¿Ha merecido algo más? Yo diría que sí, que ha merecido quizás los tres puntos. Aunque el Betis ha estado muy bien plantado y, bueno, sus opciones y argumentos, pues los ha puesto sobre el terreno del juego, que es donde tienen que estar. Vamos a ir a la estadística que ya sabéis que me encanta revisar un poquito esos números que los leemos y nos dicen cosas. Nos hablan. Los números nos hablan. Vamos a ello. Por ejemplo, la posesión, lo tengo aquí delante. El Madrid, 65%. Ha sido dueño y señor de la pelota. Sí, de poco le ha servido porque no ha visto portería. Vamos con los disparos. 22 remates del Real Madrid. 22, que son muchos, 13 del Betis, que tampoco está mal teniendo en cuenta que el partido se disputaba en el Santiago Bernabéu. 13 remates. De los 22 del Madrid, 7 entre los 3 palos. De los 13 del Betis, 3 entre los 3 palos. 9 cornes para el Madrid, 4 para el Betis. Entonces, obviamente, el Real Madrid, jugando en casa ante un rival más modesto, pues se impone la estadística. Es obvio y así tiene que ser. Porque para eso Florentino ficha a parte de los mejores jugadores del mundo. Algunos de ellos. Pero no funcionan. Me sorprende que Marcelo hoy no haya tenido algunos minutos. Porque, según me dicen, ya está para jugar. Y este Madrid con Marcelo es uno. Y este Madrid sin Marcelo es otro. Es cierto. Defensivamente, Marcelo flojea. Pero es que el Madrid quiere a Marcelo defensivamente o lo quiere para desequilibrar la ofensiva. Porque con Marcelo el Madrid es mucho más peligroso. Hoy, tampoco ha traído minutos. Viene de una etapa complicada a nivel físico. Zidane entiendo que lo quiere mantener al margen para que se recupere al 100%. Pero yo le echo de menos en el terreno de juego que es donde cuentan estos jugadores. Compañeros, compañeras, poca cosa más. El Madrid fue incapaz de ganar el Betis. Y el Betis sí que fue capaz de sumar un punto en uno de los estadios más complicados de la liga. Así que, espero vuestros comentarios aquí debajo. Gracias. Chao.